... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos 360 hablando del proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y de un punto en especial, la llamada dejación de armas de esta organización, un planteamiento que despierta mucha incertidumbre. Expertos en el conflicto consideran que al hablar los negociadores de las FARC de la dejación de armas, se debe entender que nunca las entregarán al Estado colombiano. Otro sector afirma que es un debate solo semántico y que las FARC no utilizan la palabra entrega para no aceptar que la firma en La Habana es una rendición y también para presionar en caso de futuras condenas. Hoy debate a la dejación de armas de las FARC. Y también esta noche hablaremos de algunos resultados sorprendentes que arrojó una reciente encuesta acerca de las elecciones presidenciales, donde se destaca que casi el 50% de los encuestados no sabe por quién votar. El sondeo de la firma Ipsos afirma que un 26% de los colombianos votaría por la reelección del presidente Juan Manuel Santos, un 25% no sabría por quién y otro 23% dejaría la boleta o el voto en blanco. ¿Qué significa que el presidente aspire a su reelección y su mayor rival sea el voto en blanco? Y los indecisos, debate hoy en 360 y no se muevan, que ya le damos la bienvenida en segundos a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a Marcela Prieto Botero, a Álvaro Villarraga, a Joshua Mitrotti y al senador José Darío Salazar. Señores, qué placer, Marcela, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Un diluvio, ¿no? Un diluvio. Bueno, estamos acá todos. Senador, yo a usted lo he visto muy preocupado y usted le ha enviado una carta también al presidente Juan Manuel Santos con un tema puntual, el tema de la dejación de armas. ¿Usted por qué le preocupa la dejación de armas de las FARC? Me preocupa la dejación de armas porque las FARC siempre han dicho que no entregarán las armas y que están dispuestos a dejar las armas, que es lo que ha pactado el presidente Santos con ellos. ¿Qué quiere decir la dejación de las armas que no implica ni quiere decir la entrega de las armas? Que una vez se llegue a un acuerdo de paz, los señores de las FARC mantendrán en su poder las armas guardadas en su casa de habitación, ahí donde se afinque un guerrillero al lado de un campesino inerme. Ese guerrillero tendrá los fusiles Galil posiblemente ahí, en su casa de habitación, en su finca. Y lo propio del comerciante guerrillero podrá tener las armas no empuñadas en la mano, que es lo que implica la dejación de las armas, sino atrás en la estantería de su negocio. Y seguramente cualquier colombiano cuando salga de su apartamento sabrá que ahí ese apartamento lo compró un excomandante guerrillero que vive con su mujer y con sus hijos, que él no ha dejado las armas y que eso será una permanente amenaza para el resto de quienes vivan ahí. Me parece que el hecho es muy grave, porque para nadie es un secreto también que como ha sucedido en otros procesos, estos guerrilleros podrán tener muchos militantes de las FARC cuidándolos, expertos en asesinato, extorsión y secuestro. Un guerrillero que vive al lado del comerciante y que ejerza también el comercio, pero que tendrá sus armas detrás de la estantería, tendrá la posibilidad de ver el comerciante a dónde sale, cuál es su rutina, la rutina de su familia, y todo eso es una amenaza y es un chantaje permanente contra el pueblo colombiano. Vamos a debatirlo. Álvaro, bienvenido. ¿Eso es así o eso es distinto? El tema de la dejación de armas se entiende, además, ¿es un tema más de semántica o realmente significa que no las van a entregar? ¿Cómo es desde su punto de vista? Mi opinión es distinta. Primero, preocupación desde luego. La sana preocupación porque salga bien el proceso de paz. Preocupación desde luego porque estamos en conflicto bélico. Preocupación desde luego porque hay armas activas de las partes. Armas bélicas en funcionamiento. Estamos en plena guerra. Lo deseable sería un cese al fuego, lo más pronto posible. Preocupación desde luego, pero por el conjunto de la agenda. Vamos por buen camino. De los cinco temas ya hay acuerdos sustanciales importantes en los temas. Necesitamos evacuar la agenda. En Colombia y en cualquier continente el tema de la dejación de armas es al final del proceso. Necesariamente al final del proceso. Si bien hay particularidades, hay procesos a veces simultáneos, hay procesos escalonados. Pero tiene lógica. Mientras no haya una base de resolución de la negociación, es impensable el tema del desarme. Para las partes. Para las partes. Hablo incluso en cualquier guerra del mundo. Incluso fórmulas de dejación de las armas hay todas las que se quieran. En África, reciente, en soluciones negociadas hay todas las fórmulas, que no me extendería en mencionarlas. Pero existe. En Asia también. En Nepal se las entregaron a las Naciones Unidas. Las guerrillas levantadas en armas y el monarca que gobernaba... Usted usa la palabra entregar. Es decir, entregar ahí vendría al mismo término de lo que significa dejación. Cuando no hay derrota militar, cuando hay un pacto de paz, las armas no se le dan al enemigo militar, no se le dan al contrincante. Se le dan a una tercera parte, se le dan a las Naciones Unidas, las armas de mutuo acuerdo se destruyen y las armas pueden ser de una y otra parte. Pueden ser de una y otra parte. Bueno, acá yo creo que empieza a haber unas diferencias en las posiciones. Yo creo que para el televidente y para quien nos está viendo hay que hacer unas precisiones. Hay que empezar por decir que efectivamente, si no hay una derrota militar, es normal que se presente esta diferencia entre dejación y entrega. Porque no solamente no ha habido una derrota militar, sino no va a haber una rendición. Pero eso no significa y no sería deseable que no haya una entrega de armas. El punto de diferencia es que no sea público. Pero no solamente sí debe haber una entrega de armas, así no sea de manera pública, sino que haya una verificación que sea corroborable y que sea creíble. Porque efectivamente existe un peligro de que esas armas queden sueltas por ahí. Y recordemos que, al menos en el caso colombiano, aquí estamos hablando de la terminación de un conflicto con las FARC. Eso no quiere decir que en Colombia vayamos a dejar de tener un conflicto. Un conflicto de otra magnitud, con bandas criminales, con otro tipo, incluso con los remanentes de las FARC que queden allí. Seguir el proceso con los paramilitares. Y en ese proceso usted tiene que tener la garantía por parte del Estado de que esas armas son entregadas y son clausuradas. Pero segundo, Hassan, que es una diferencia también que tengo muy respetuosa con mi compañero aquí de mesa. Y es que él insiste en el hecho de que hay unas partes y que las dos partes tienen que dejarlo. Un Estado social de derecho. Tiene toda, digamos, el principal función que tiene un Estado social de derecho es el de garantizar la seguridad en el territorio. Y eso quiere decir que el Ejército no solamente no tiene que dejar sus armas, sino que incluso tiene que reajustarse de acuerdo a quienes vayan a quedarse como enemigos. Como que haya planteado. No solamente en términos de territorio en sus fronteras, sino incluso en todos los fenómenos delincuenciales que quedan adentro. Más allá también de lo que le corresponde a la policía. Porque además recordemos que en Colombia hay operaciones conjuntas y los fenómenos que se tienen que enfrentar van a ser muy complicados. Vamos a mirar el panorama. Joshua, bienvenido. ¿Cómo es el proceso? Porque aquí lo dice claramente el senador Salazar. La preocupación que tiene él y que tienen muchos colombianos es si las van a entregar o no. Bueno, Hassan, buenas noches. Yo creo que es una diferencia más semántica. Yo la verdad creo que si el proceso va por buen camino, y espero que así sea, definitivamente tendrá que llevarse a cabo una entrega, una dejación de las armas por parte de las FARC. Con la verificación de algún organismo, de algún tercer validador que brinde confianza tanto al Estado colombiano como para el grupo. Ahí creo que es importante que todas las armas realmente se destruyan. Y eso ha sido uno de los elementos complejos en casi todos los procesos de paz a nivel mundial. Es que no todas las armas se entregan, no todas las armas se destruyen. Y ahí va a ser muy importante aprender de nuestra experiencia y de la experiencia internacional. Pero sin duda, para mí, es una diferencia semántica. Yo creo que las FARC en este momento van a entregar las armas. Las armas probablemente no se las van a entregar simbólicamente al Estado colombiano. Y eso es entendible. Eso no implica que sea una rendición. Eso no implica que sea una rendición. Es un acuerdo de paz. Es una negociación que se está llevando a cabo con unos puntos acordados entre el gobierno y el grupo. Que creo que eso debería ser lo que nos motive. Ahí hay un avance significativo. Por primera vez tenemos una agenda acotada. Por primera vez tenemos unos avances significativos en dos puntos. Y yo creo que los colombianos deberíamos entender que también las FARC le están hablando a sus tropas. Y sus tropas tienen que sentir que en el acuerdo no están perdiendo, sino que están dando un paso hacia adelante a pelear en democracia y en política unos espacios. Permítame aclarar lo que creo que yo en el ambiente de una intervención no clara de lo que yo he expresado. Yo hablo en general, de las guerras en general, y dije África, Asia, América Latina, el mundo entero. Es común que se dejen las armas cuando se hace una guerra y que se hace el fuego. Desde luego si aterrizamos en Colombia, que no hable de Colombia, preciso. Lo normal y que esperamos desde luego es que la guerrilla deje las armas y que se consolide el Estado de Derecho. Y que se consolide el Estado. Que esa es la parte. No va a dejar sus armas el Estado. Pero si dejamos la situación de guerra, sin duda alguna, por ejemplo, ya no va a ser necesaria la promoción de una serie de contingentes contra guerrilleros. Seguramente se hable de una reducción. Si cambia la estrategia antes de sucesiva. Pero déjenme aprovechar la circunstancia colombiana concreta, que eso nos pone de cara con las FARC y el ELN. Porque es que aquí ya tenemos experiencias y son claras. Recordemos, el M-19 no le entregó las armas al gobierno nacional. Así es, por eso. El M-19 recurrió a la Internacional Socialista y a técnicos militares extranjeros en calidad de veedores y dejaron las armas. ¿Podría pasar ese proceso? Y el mensal de las armas quedó en poder del M-19. Y no hubo un control ni hubo un contacto directo de la parte gubernamental con esas armas. Recordemos, la guerrilla más grande que se ha desmovilizado en el contexto de la constitución fue el EPL. El EPL le entregó las armas a quien, recuerden ustedes, eso es importante, le entregó a los constituyentes. No le quiso entregar al gobierno nacional. El gobierno nacional no pisó los campamentos del día del desarme. Simbólicamente se los entregó a los constituyentes porque le entregó a las armas a la constitución de 1990. ¿Pero qué pasaría acá? Es decir, a la reforma político-institucional, a la nueva institucionalidad que surgía de un proceso de paz. Acá hay un elemento. Recordemos, los indígenas del Quintín Lame, a quien le entregaron las armas, a las propias comunidades indígenas. Con veeduría de la Iglesia y del Consejo Internacional de Iglesias. ¿Qué dice usted, senador? Porque hay varios escenarios que... O sea, las armas se destruyen, las armas tienen otro destino, pero simbólicamente jamás se le entregan a la contraparte. Como hay dudas, unas semánticas, como dice el señor Joshua, otras muy razonables de la opinión, el presidente de la República debe aclarar esas dudas, porque las hay. Hay una parte muy grande del pueblo colombiano... Pero hemos llegado el tema de desarme, hasta ahora estamos en una temática para poder llegar a ese tema, es un tema futuro. No, no, no es así. No es así porque el presidente de la República dijo, dijo, el día que firmó el segundo punto, o que firmaron sus delegados en La Habana, dijo, ¿Hemos llegado al acuerdo de participación política de las FARC y de dejación de las armas? Ya está acordado el punto de la dejación de las armas. No es cierto, no es cierto. Pero si lo dijo el presidente de la República... No, 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 estás equivocado, estás equivocado. Ese punto es al final del punto. Lo que pasa es que en el acuerdo general para la tenencia del conflicto menciona... No, perdóname, pero es que espera un momentico. En el documento de la terminación de la... ¿En el segundo punto? No, no, no. En el documento, pues, en el que se acordó inicialmente, habla expresamente, dice... De la finalización de la guerra, claro. De dejación de las armas. Y la dejación de las armas. Por eso estamos en un debate que queremos definir si es temático o si es práctico. Tengo que ir a una pausa y volvemos a la mesa de debate. Vamos a la primera pausa entre 60 y ya regresamos. Lo natural te nutre más. Toma leche colombiana. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado. Fede Gán. Estoy muy bien en las FARC, pero también sé que es el único camino que a ellos les queda... Y que para no morir en el intento de tomar el poder... Siempre he manifestado de que las FARC en sí no quiere la paz. Las FARC quiere es el poder. Y lo van a buscar por las vías políticas. Ah, las FARC siguen pensando en que pueden ganar el poder, ya no por las armas, sino por la vía política. Sí. Y recuerden... Sí, por la vía política. Y recuerden muy bien la consigna que dijo Timo León cuando se instalaron las mesas de negociación. Juramos, vencer y venceremos. Que yo pienso que mucha de la gente de la opinión pública no han entendido realmente ese mensaje de Timo León. Él dijo, juramos, vencer y venceremos. Las FARC siempre, desde su nacimiento han dicho, decían que vencerían por el medio de las armas. Pero como ya saben que por la vía de las armas no lo pueden hacer, entonces están intentando por la vía política. Y lo intentarán por la vía política. Regresamos a 360, esa entrevista cortesía de Blue Radio. Y ahí, por supuesto, también escucha uno, alias Karina, lo que dice frente a las armas, Marcela. ¿Qué dice usted al respecto? El senador también quería intervenir y, por supuesto, yo eso también. No, yo creo que lo primero es que sí debe ser explícita por parte de la mesa negociadora o el presidente de qué estamos hablando. Si es dejación de armas o si es entrega de armas. Segundo, efectivamente, en el acuerdo inicial habla sobre dejación de armas. Además, si se trata de un tema semántico, es importante también aclarar, sobre todo, y subrayar por encima de todo, la verificación. Lo único que le garantiza la tranquilidad a todas las partes. Es decir, si se va a entregar, que haya una verificación y que haya... Que al tema de las curules se ha dicho claramente que solo tendrán participación política en ese sentido si hay dejación de las armas. Exacto. O sea, no existe otra posibilidad. Dejación con control. Ahora, Joshua, usted insiste y ha dicho, esto es más una cuestión semántica. Pero si es semántica, entonces, ¿por qué tenemos gente preocupada? Mire, yo creo que en todos los procesos de paz hay que ir paso a paso. Vamos abordando, yo creo que vamos por la mitad de los cinco puntos. Y definitivamente el tema de la dejación, la entrega, la disposición final de las armas, la destrucción de las armas, es el punto culminante de un proceso de acuerdo entre dos partes. ¿Pero cómo se manejaría eso, digamos, cuando ya hablamos en un plano más amplio, de circunscripciones transitorias especiales? Donde, digamos, en ese momento, ahí se podrían almacenar armas o no? Mire, primero las circunscripciones tienen que ver con la Cámara de Representantes. Pues, claramente hay una sorpresa y es que son circunscripciones que no están dadas para las FARC, sino están dadas para la región. Dos, definitivamente las circunscripciones tendrán que ir amparadas en la garantía que las FARC, en su proceso de desmovilización, en un proceso de paz, pues hayan dejado efectivamente las armas. Y ahí creo que, por ejemplo, los países amigos, los países garantes tendrán un papel fundamental. Pienso en los organismos multilaterales americanos, en donde podrán y tienen experiencia en hacerlo. Yo creo que hay que seguir avanzando, que el momento de la entrega de las armas será el resultado de abordar los cinco puntos al final. Claro, y siempre tiene que ser al final, porque ¿cuál es la garantía de un grupo en un proceso de negociación? Las armas. Aquí el senador dice que va en el segundo punto, que fue incluido en el segundo punto. Sí, pero yo creo que esto no hay que leerlo lineal, además claramente ellos han pasado de un punto al otro. Y vuelvo y les insisto, la experiencia internacional muestra que todos los grupos armados, cuando negocian, lo hacen al final, la entrega. Y tiene toda la lógica. Yo quiero, miren, en el segundo punto está clara la dejación de las armas y la participación política. Y el presidente Santos vuelve y lo repite la semana pasada o antepasada, cuando presenta su nombre a la reelección. Uno de los pilares o de las cartas que él presenta para invitar al pueblo colombiano a que lo relija, es hablar sobre el segundo punto, en el cual vuelve y habla ese día, dejación de las armas y participación política. No nos oponemos de ninguna manera, doctor Álvaro y Joshua, a que las armas sean entregadas a Naciones Unidas o sean entregadas a la comunidad internacional. Nuestra oposición es que se queden ellos con las armas, aunque no las tengan en la mano, guardadas en sus oficinas, en sus sedes políticas, en sus apartamentos o al lado del campesino inerme. Porque eso sería una amenaza y un chantaje permanente contra la ciudadanía. Entonces, el tema semántico es muy grave, porque una cosa es la dejación y otra cosa es entregarlas así se entreguen a la comunidad internacional con verificación de la comunidad internacional. Tampoco estamos pidiendo que se las entreguen al ejército colombiano, pero que las entreguen efectivamente. No que se queden con ellas. Acá hay otros temas. Uno eso. Y segundo, el tema de las circunscripciones especiales. No estoy de acuerdo con usted. El presidente de la República también ha dicho, las circunscripciones especiales serán para las zonas de conflicto. Por ejemplo, hablo de una zona de conflicto, el Catatumbo, donde hoy no se radica la coca por orden presidencial, la coca obligatoria manual, por orden presidencial. Usted dice, las curuelos no van a ser para las FARC. ¿Usted cree que en el Catatumbo y en las zonas de conflicto van a ser elegidos los familiares de quienes han sido desplazados, de quienes han sido dominados a sangre y fuego, de quienes han tenido que entregar a sus hijas el reclutamiento forzoso? Pero, indefectiblemente, en esas zonas de conflicto, mañana el país y el mundo verán que los victimarios serán los representantes de esas víctimas porque no tienen ninguna posibilidad de enfrentar a quienes han venido dominando en la zona de conflicto. Yo he vivido muchos años de mi vida y de mi experiencia profesional en estas zonas y yo le aseguro que muy probablemente en algunas zonas no van a poder ejercer el liderazgo que hoy ejercen armados. Y ahí es donde es importante la dejación para poder... La entrega, que no es lo mismo que la dejación. Yo creo que es lo mismo. No, no es lo mismo. Insisto, déjeme terminar. Yo personalmente creo que en las zonas donde históricamente las FARC han hecho su ejercicio político no tienen asegurada una victoria electoral. En eso sí. No la tienen asegurada. Sí, yo con todo respeto quiero decir que para que no caigamos en la trampa de lo semántico, el senador está haciendo una interpretación que quizás podríamos entender que dejar las armas es que la persona, en ese caso los exguerrilleros sigan teniendo acceso a las armas. Y le quiero decir, senador, estamos plenamente de acuerdo con lo que usted explica. Bueno, eso es lo que le hemos pedido al presidente, aclárenos. El sentido del proceso de paz jamás podría ser que la guerrilla se mantenga con armas, por supuesto. Eso es claro. Es más, insisto, los anteriores procesos de paz exitosos... No lo sabemos, nada se sabe en este momento, el proceso no se sabe nada. Han sido entregadas a veedores internacionales, han sido destruidas, se han construido monumentos, en Medellín es un monumento inmenso con fusiles de la guerrilla, y en ese sentido el desarme ha sido exitoso. Y los guerrilleros han llevado las armas, y los exguerrilleros han pasado a la vida política con éxito en los dos procesos exitosos del M-19 y del EPE. Y creo que es lo que debe pasar con las FARC y con el ELN. Efectivamente ellos dejarán las armas, no entregarán las armas. Ahí hay un problema de orgullo militar, que no es solo en Colombia. Las FARC lo han dicho, ellos dos están aprendiendo. Y ya Marcela lo refería, no tendría lógica que le entreguen al gobierno nacional las armas, eso no va a suceder. O por lo menos públicamente y simbólicamente, ¿no? Pero mire, hay un tema que no quiero dejar de lado, porque escuchábamos una grabación de alias Karina, y resulta que también en el tema de Martín Sombra, son personas que van a tener que responder por crímenes de lesa humanidad. Eso es un tema que no se puede dejar de lado, porque claramente en participación política, uno de los temas es ir al Congreso, es poder acceder al Congreso. ¿Cómo viste ese tema? O participar en política. Bueno, políticamente. Yo creo que es importante señalar dos cosas, tanto Karina como Martín Sombra. Bueno, ella sí fue desmovilizada, él fue capturado, pero luego entró en proceso de desmovilización. Entraron a, digamos, entrar a regir justicia y paz, porque también es importante aclarar. Justicia y paz va hasta 2012. Ellos fueron capturados y desmovilizados en 2008. ¿Qué es justicia y paz? Significa que, si bien ellos han sido condenados o juzgados por delitos de lesa humanidad, entran con el beneficio jurídico de ocho años. Ocho años de cárcel. Y eso es muy importante que se aclare, porque como ahora estamos entrando a discutir el marco jurídico para la paz, se va a establecer cuáles van a ser esas reglas de juego, y entran a ser discutidas dentro de la mesa de negociación también. O penas alternativas. Sí, exacto, lo que se llama penas alternativas. Pero eso manda varios mensajes bien importantes. El primero es a Colombia y al mundo, que, es decir, aquí dos personas que están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad van a ser juzgadas dentro de unas reglas de juego que se han establecido en Colombia. Eso no solamente tiene una repercusión en el mensaje que se le da a los otros guerrilleros, sino también a la Corte Penal Internacional. Y eso, por supuesto, adquiere una relevancia, porque estamos hablando justamente de qué tipo de penas se deben tener a los guerrilleros. Pero hay un segundo punto importante. Realmente, porque tú quieres una pausa. Hay guerrilleros rasos y hay cabecillas. Y sí debe haber una diferencia en el tratamiento a estos dos tipos de individuos. Y de eso se trata el marco jurídico para la paz. Y entra a ser un punto esencial en la discusión, en la selectividad y la priorización. Y en la medida en que se pueda establecer que hay, digamos, no solamente dolos, sino crímenes sistemáticos, sí debe haber una discusión profunda sobre cómo ellos deben no solamente pagar con verdad y reparación, sino con cárcel. Tengo que ir a la pausa porque también tenemos que hablar de unas encuestas. Y una encuesta Ipsos que tiene unos datos muy importantes. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a empezar a concluir ese tema en menos de cuatro minutos. Joshua, déme puntos porque la pregunta también es válida en este sentido. ¿Hay que empezar a diferenciar lo que está pasando con este proceso de Karina y del señor Martín Sombra de lo que puede venir a pasar después o eso tiene que ser igual? Porque claramente hay quienes dicen que hay que aplicar penas alternativas. Y penas alternativas se entiende que se pueden... Hay otros mecanismos que no son la cárcel para crímenes de la humanidad. ¿Cómo lo vio usted? Mire, yo básicamente lo que creo es que uno tiene que ayudar a que el país tenga un mismo marco. Es decir, en Colombia tenemos la 975, que es con lo que van a ser condenados estos dos personajes. Uno desmovilizado y el otro capturado, que me parece muy importante ponerlo sobre la mesa. Tenemos adicionalmente una ley, que es la 1424, que generó muchos problemas porque no distingue entre el comandante y el máximo responsable de delitos de lesa humanidad y los combatientes y los pone a todos en el mismo nivel y en una dinámica de delación. Es decir, a mí me obligaron a participar en una masacre. ¿Yo soy responsable? No. En el marco de la justicia internacional y de la justicia transicional, buscamos a los máximos responsables, es decir, a los que ordenaron secuestros... Los cabecillas. ...de menores... Jefes de frente. Y yo creo que lo que va a ser importante con el marco jurídico para la paz es que podamos dejar una misma regla de juego que podamos aplicar para los máximos responsables y que a los combatientes les hagamos la vida lo más tranquila, lo más favorable como sociedad para que se puedan reintegrar a la sociedad. Y sin duda, a mí me parece que el proceso de paz, para que realmente cierre correcto, tiene que tener un componente político. Tienen que tener un partido, tienen que participar... Bueno, eso ya está establecido. ...dejando las armas definitivamente. No, y ahí es muy importante. No pueden tener las armas... Aclarar una cosa, Joshua, se me permite. Permíteme y concluyo. Ok. A mí me parece que el debate es semántico, pero todos estamos de acuerdo. No va a ser posible, y Colombia no va a aceptar, que las FARC conserven las armas, que puedan amenazar a la sociedad. Y que no paguen, ni que las máximas cabecillas no paguen un día de cárcel. Ahí va el tema de cárcel. Tiene que pagar. Si va o no a perdonar el tema de que pague a cárcel. Senador, tengo menos dos minutos. Concluyame usted uno porque algo lo que ya rara realmente le digo. Me alegra mucho que todos nos hemos puesto de acuerdo en que no se pueden quedar con las armas, que tienen que entregarlas. Eso es lo que queremos que Santos nos diga, porque él jamás ha hablado de entrega. Yo creo que pactó la dejación, pero si estoy equivocado que nos lo diga. Frente al tema de Martín Sombra y de Karina, a quienes condenaron o van a condenar a ocho años de cárcel, pues me parece que ese es un buen parámetro para aplicar en la próxima en el marco para la paz. Sin embargo, el marco para la paz, pues tiene mucha impunidad porque dice que los máximos jefes se podrán hacer acreedores a la suspensión de la ejecución de la pena. Eso quiere decir que no podrían ir ni un día a la cárcel, que no irían, y el fiscal ha dicho que no solamente la cárcel es sanción. Conclusiones en un minuto, Álvaro, porque vamos a hablar de Ipsos también. ¿Cómo vio usted este tema de Martín Sombra y Karina? Bueno, tres cosas. Primero, ellos quedaron en el marco de la 975, igual que el grueso de los paramilitares, que están en cuatro mil, aunque ha sido una ley muy ineficaz, solamente diez sentencias. Se busca ahorita agilizarlos, hay unos pocos guerrilleros, el gobierno anterior se empeñó en que hubiera algunos guerrilleros, y ellos son el caso de algunos. Es bueno aclarar que los ocho años no es en sí la pena, se impone la pena regular, pero quedan postulados a un beneficio, que es un beneficio condicionado que puede llevar un máximo de ocho años. Claro, hay casos muy complejos, si uno se fuera a mirar los casos, incluso ninguno es desmovilizado. No, una persona no se puede inmovilizar, eso es impropio y se ha utilizado muy mal en Colombia. Se inmovilizan, son organizaciones guerrilleras, estructuras. No una persona. No una persona, eso es impropio. En el caso de ella, por ejemplo, hay que recordar, como se reveló en su momento, el DAS le retuvo a la hija menor de edad, y fue la forma en que presionaron la entrega de ella. Hay que recordar que son situaciones muy complejas en el contexto del consenso. Inclusive hay situaciones violadoras a los derechos humanos de por medio. Pero igual, son dos personas de la insurgencia, llaman la atención. Desde luego son personas comprometidas en delitos, en el contexto de su pertenencia. 4.500 víctimas están haciendo más o menos que dejan a ese nivel. 20 segundos porque quiero que hablara de eso. Además, recordemos el tipo de delito que cometió Karina, y no podemos olvidar, y no digamos que es propio para esta mesa, desafortunadamente, de lo macabro de lo que ella hacía. Pero yo sí te quiero vincular este tema con el segundo. Es decir, primero, evidentemente los colombianos están buscando que los máximos responsables paguen no solamente con penas alternativas distintas a la cárcel. Aquí en la encuesta uno ve que hay un constante pesimismo frente al proceso de paz. Y ha sido constante desde el principio de la medición, entre 52 y 54. Sin embargo, los colombianos sí quieren que se continúe en un segundo periodo con la paz. Entonces yo creo que un factor determinante es ver qué va a pasar en la evolución de estos procesos donde se viene el tema más complicado, que es el tema de justicia. Y justicia incluye qué tipo de castigos van a someterse a las máximas responsables. Antes de que entremos al tema, concluyo con esto. Los delitos por los que fueron encontrados responsables son los siguientes, y con eso termino. Desaparición, desplazamiento forzado, secuestro, toma de rehenes, reclutamiento ilícito, homicidio, terrorismo, delitos de género, acciones que según la fiscalía habrían dejado saltos de más de 4.500 víctimas. Vamos a hablar de encuestas, porque las encuestas también nos dan una foto, miden la realidad política, y ya tenemos a un candidato presidente. Y en esa medida, esos son los resultados de la última encuesta Ipsos, por lo menos en lo que tiene que ver con las presidenciales. Y lo que dice es, suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se celebraran hoy, y los candidatos fueran los que voy a leerles, ¿por cuál votaría usted? ¿Votaría en blanco o no votaría? No sabe por quién votaría. Juan Manuel Santos, 26%. Oscar Iván Zuluaga, 10%. Clara López, 5%. Antonio Navarro, 5%. Marta Lucía Ramírez, 2%. Aida Bella, 1%. Pero miren lo interesante. No votaría 25%. Votaría en blanco el 23%. Aún no sabe 3%. La mitad, prácticamente. No sabe por quién votar o no votaría. Yo encuentro coincidencias bien interesantes ahí. Yo pienso que esto, volviendo al tema un poquito de la paz, coincide en ese número de colombianos que su voto lo determina en gran medida lo que vaya a evolucionar en este tema de la paz. Porque coincide ese escepticismo frente al proceso, mezclado con el deseo de que se continúe con la negociación, y en ese orden de ideas ese escepticismo se vincula a si le dan ese voto de confianza de reelegir a Juan Manuel Santos. Pero no es muy bajito ese 28, 26%. Mire, yo creo que uno tiene que analizar también en retrospectiva los resultados. En Colombia venimos de la anterior elección con un 51% de abstención. Es decir, las personas que están diciendo que no saben por quién votar, que votarían en blanco o que no votarían, más o menos en los cuatro escenarios que tenemos estamos hablando del 51, 52%. Que es una cosa que históricamente ha ocurrido. Yo personalmente creo que lo interesante de esta encuesta sí es el presidente está en un nivel bajo. Uno esperaría un presidente candidato en un nivel mucho más alto. Que creo que es importante anotar que viene repuntando, viene creciendo. Cuando preguntan en la misma encuesta quién cree que va a ser el presidente, el 40% dice el presidente Juan Manuel Santos. Si no votar a usted. Si no votar a usted. Creo que es importante aquí plantearle a los candidatos que hay un electorado posible para captar. Aquí queda claro que por lo menos la tercería o la izquierda, yo no está unida, si no se junta, no factura. Y creo que también se les está acabando el tiempo. Un poco la encuesta nos lo muestra. Nos muestra que si no deciden rápidamente si van en una alianza y quién va a ser el candidato, definitivamente va a ser el candidato. ¿Cuál es su lectura? Yo lo quiero decir un poco simbólicamente en este sentido. Lo que muestra la encuesta es que todas las candidaturas muestran minorías. De fondo muestran una insatisfacción ciudadana. No hay ningún candidato mayoritario. No hay entusiasmo por ninguno. Aquí va una segunda vuelta. No hay entusiasmo. Compartiendo con Joshua de que hay cierto repunte del presidente. Es más, yo que soy plenamente partidario de la paz y del proceso de paz, desde luego, creo que al presidente lo ha ayudado el tema del proceso de paz. Pero hay una gran insatisfacción en el ámbito social, en el ámbito laboral. Entonces, lo que muestra es que ni el gobierno ni ningún candidato está colmando las expectativas. Ahí es una especie de partidor donde todos son minoritarios. Un presidente con poder y que ha ejercido y apenas tiene el 25%. Desde luego aparece como el mayoritario. Y desde luego es notoria la distancia más del doble con el candidato uribista. Que además, a mi gusto y con respeto, por fortuna, muy minoritario, en el sentido que están enarbolando como considera la oposición y parar el proceso de paz. En el tema del partidor de medición. Y creo que la izquierda se muestra fraccionada y no ha mostrado una alternativa clara. No ha logrado consolidar, digamos, una expectativa frente a la ciudad. Ya le voy a dar la palabra. Pero así mismo, permítanme concluir, pero así mismo, digo en positivo, ahí está el campo abierto para la disputa política. Ahí está para que se jueguen apuestas. Decía Daniel Samper en su columna este fin de semana algo muy cierto. Esto va a ser un pleito por la paz. Y yo lo creo así. Yo lo creo así. Ahí necesita la paz. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Por mi parte, estoy muy feliz que a todos apoyen a esa nueva causa. El ángel de la calle es el ángel de Colombia. Historias de gran contenido social. Cada vez que tomas leche colombiana, disfruta de su sabor natural. Y compruebas que volver a lo natural te nutre más. Detrás de cada delicioso sorbo de leche. Hay miles de familias campesinas que subsisten. Gracias a su labor en los campos colombianos. Soy Lincoln Palomeque. Toma. Soy Flora Martínez. Toma. Soy Fanny Lu. Tú también toma leche colombiana. Un mensaje del Fondo Nacional del Ganado. Fede Gano. Soy Alejandro Palacio. Y yo también apoyo mi campo colombiano. Existe un lugar donde todos nos encontramos. Donde la raza no se identifica. Y las miradas se confunden con el brillo de la ilusión. Tiene que ver con la muerte. Y también tiene que ver con la vida. Tiene que ver con usted. Tiene que ver conmigo. Son unos pequeños instantes. Son momentos. Solo son los datos que la van. En toda Colombia se ve cable noticias por... UNE Televisión Digital, Canal 21. Claro, Televisión Avanzada, Canal 465. Básica, Canal 31, Canal 52. DirecTV, 147 Colombia. 727 Latinoamérica. Telefónica, 416. Super Cable, Canal 20. Global TV, Canal 7 Montería. En toda Colombia, cable noticias se ve. ¿Le gustaría aumentar el tamaño de sus senos de forma natural? ¿Está cansada de no poder lucir escotes? ¿Quiere lucir unos senos más firmes? ¿Sin necesidad de recurrir a ninguna cirugía? Ha llegado Volupsen. Volupsen es un tratamiento único en el mercado que le ayudará a reafirmar y aumentar sus senos sin necesidad de invertir en costosos tratamientos. Todo gracias a su compuesto Volupsen, cuya función principal es la de nutrir los adipositos del seno, aumentando así el tamaño de este en cuestión de días. Los estudios realizados en Francia por el laboratorio CODIF demuestran los resultados positivos de Volupsen, tras aumentar en un 11.4% el tamaño de los senos de varias voluntarias que hoy en día lucen unos senos más grandes y moldeados. Dígale adiós a los tratamientos costosos para realzar su busto. Con Volupsen, usted tendrá una opción más económica que no solo incrementará la talla de su brasier de forma natural y segura, sino que mejorará su apariencia y autoestima. No lo piense más, llame ahora mismo y por su compra, llévese totalmente gratis otro frasco de Volupsen y un fabuloso manual de ejercicios que agilizarán los resultados del tratamiento. Volupsen viene con un certificado de calidad y una garantía de satisfacción. Pida ya Volupsen al 327-6400 y conseguirá resultados sorprendentes en poco tiempo. Aumente el tamaño de sus senos de una forma natural y segura. Llame ya al 327-6400. Recuerde, al 327-6400. Televentas. 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 ardial. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 y ahí estamos viendo otra gráfica de la encuesta Ipsos. ¿Hay alguno o algunos de estos candidatos por los que usted no votaría en ningún caso? En cabeza también el presidente Juan Manuel Santos. Antonio Navarro, 21%. Enrique Peñalosa, 18%. Clara López, 16%. Aida Avella, 16%. John Sudarsky, 15%. Camilo Romero, Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez. Senador, usted nos va a dar su análisis de la encuesta. A ver, mire. Un presidente con cuatro años de gestión montado en un tema tan importante como la paz que hoy uno de cada cuatro colombianos que tiene intención de votar solamente le diga que votaría por él y que tres le digan que no votaría es muy grave. ¿Por qué ha sucedido esto? Estoy en desacuerdo. Y va apunteando. Aquí con los dos señores que han hablado. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque su paz no convoca, no concita, no convence. Porque la manera marrullera de presentarle al país una verdad a medias ha generado una inmensa desconfianza en el presidente de la República. Llevamos dos puntos de cinco, ellos mismos lo han dicho. Y sin embargo, ninguno de esos dos puntos de cinco le da al presidente unas encuestas importantes. Lo que quiere decir que el país tiene una inmensa desconfianza en la manera como el presidente negocia y más aún, como nos presenta la verdad a medias. Pero hay más temas, ¿no? No, yo quisiera mencionar dos cosas aprovechando que hasta acá el senador Salazar. Porque claramente el ganador de esta encuesta a mi modo de ver es Uribe, no el uribismo. Los caribanos... O sea, claramente tiene los niveles de favorabilidad más bajitos, de favorabilidad más altos. Es decir, y eso te demuestra varias cosas. Primero que él no endosa votos. El tema de Oscar Iván está absolutamente quieto, paralizado. Pero un gran perdedor en esta encuesta es el Partido Conservador. Y déjenmelo decirlo con mucho respeto. Ustedes pierden muchísimos puntos. No está garantizado que el partido... Que, digamos, votos del Partido Conservador les vaya a las listas uribistas. Ustedes van a perder votos en las elecciones parlamentarias de manera importante. Están fracturados. Y eso me preocuparía muchísimo. Entonces, varias conclusiones. Seguramente hay doble vuelta electoral, casi por seguro. Va a haber altísimos niveles de abstencionismo. No va a haber una tercería visible. ¿Y si no se unen? Yo no veo ninguna tercería visible. Esto va a ser entre Oscar Iván y que en segunda vuelta va a tener una opción. Si usted suma a Navarro y a Clara López, los dos le dan el mismo puntaje de Oscar Iván. Claro, y en segunda vuelta le va a dar una opción en la medida, en cuanto al efecto que vaya a tener la elección parlamentaria. Porque ahí sí se van a mover las bases y ahí va a haber una cosa interesante que puede jugar a favor de Oscar Iván. Una pequeña interpelación. Estamos de acuerdo. Es que la cercanía del Partido Conservador y su incondicionalidad con el doctor Santos es lo que tiene al Partido Conservador hoy con un bajón en todas las encuestas. Pero es que el Partido Conservador está dividido. Hay que mirar si hay una candidata al fin definida. Yo hace rato estoy diciendo que el Partido Conservador se debe retirar de la unidad nacional porque es que esa mala compañía del doctor Santos nos tiene fregados. Venga, Joshua, usted ha hablado y lo he escuchado hablar de diferentes tipos de votantes o por lo menos de personas que irían a definir de alguna forma lo que podrían ser las elecciones. ¿Cuáles son? Mire, hay cuatro tipos de votantes genéricos. Y esto no quiere decir que sean categorías excluyentes el uno al otro. El votante retrospectivo, que es aquel que ve en el pasado para tomar una decisión frente a la realidad o la perspectiva que se tiene de la realidad. El votante prospectivo, que es aquel que mira el futuro. Yo creo que el presidente Santos tiene que aprovechar ese tipo de votantes. El votante egotrópico, que piensa él cómo está. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? Y el votante sociotrópico, que es aquel que ve los parámetros económicos, políticos y sociales para tomar decisiones. Yo creo que hay dos temas. Uno, que el estrato 1 y 2 no ha tomado decisiones. El 1 es el que mayor votos pone. Es decir, mayoritariamente Colombia es 1 y 2. El estrato 5 y 6 es aquel que tiene mayores críticas a lo que está pasando. Y votaría, curiosamente, por el periodo de su gama. Y es el que más vota. Pero si tú ves, también ahí gana el presidente Santos. Es decir, si uno compara por los estratos y por población, Santos en casi todas las categorías está ganando por uno o dos puntos. Pero gana. Yo creo que aquí... ¿Se podría concluir, digamos, que aquí lo que está pasando es como ese dicho de es mejor malo conocido que bueno por conocer? Personalmente creo que el presidente Santos va a terminar reeligiéndose. Creo que no hay un candidato que le esté haciendo competencia. Perdón, un sondito. Contrariamente a lo que dice Marcela, yo no creo que el presidente Uribe sea el ganador. El presidente Uribe desde que salió del gobierno viene en un 59, en un 60 de imagen favorable. Venía de un 70, importante. Su candidato no despega en las encuestas. Entonces me parece que Uribe sigue siendo una figura, sigue teniendo una recordación importante, pero perdió 10 puntos. De mis conclusiones, queda minuto y medio. Yo lo veo muy crítico porque insisto en que es un gobierno débil, un gobierno sin entusiasmo, un gobierno con mucho déficit en lo social, un gobierno con respaldo minoritario, y unos partidos también supremamente debilitados. El liberalismo incluso ha tenido cierto repunte del lado del gobierno. No necesariamente estando con el gobierno se debilita o se fortalece, pero en particular el liberalismo se ha debilitado. Pero hoy en día es un partido minoritario, ya no es el partido liberal pujante que fue mayoría en el país. El conservatismo estuvo con Uribe, ahora está con Santos, entonces está a la vez dividido, está muy desgastado, no tiene una postura clara y tiene a su seno posiciones muy diversas. Yo creo que la U se desinfla, la U pierde, no tiene futuro político y hay unos reacomodos y unas nuevas circunstancias en la izquierda que la muestran fraccionada y sin un programa claro, sin una oferta clara. En medio de esa crisis política hay un sentido de oportunidad. O sea, desde luego yo simpatizo con los proyectos de la izquierda democrática. Pero hubiera la ventana abierta en este momento. Ojalá sectores de los verdes, ojalá hubiera una coalición que podría tener un sentido de oportunidad política. Y simpatizo con el tema de la paz, que ojalá hubiera un consenso nacional por la paz. Y en ese sentido respaldo a todos los sectores que confluyan y converan en los esfuerzos en los Estados Unidos. Ahí están las posiciones, quedan 10 segundos. ¿Quieres aprovecharlos, Marcella? Sí, claro. Yo creo que la gran conclusión es que todavía hay mucha expectativa, todavía hay mucho escepticismo, todavía hay inconformidad, y todo eso está por capitalizarse por parte de los candidatos. Y es un espacio que todavía pueden aprovechar, aunque cada vez más corto, y nos deja varias lecciones. La importancia de los partidos políticos, la importancia de volver a tener un debate ideológico, la importancia de tener un debate de calidad en el Congreso. Eso es lo que realmente está buscando. Vamos a estar mirando estas fotografías que nos llegan periódicamente. Joshua Mitro, es un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Azam. Simplemente decirle, yo creo que en este momento de la campaña electoral, creo que toman relevancia las firmas de consultoría en comunicaciones. Creo que cada uno tendrá que poner sobre la mesa la realidad y la percepción que quiere construir, y yo creo que ahí va a haber la definición. Y vamos a estar lo pegando. Y sin duda, yo comparto con Álvaro que el Colombia debería tener un acuerdo en torno a la paz. Y creo que ahí deberían los candidatos realmente, creo que es una oportunidad histórica que deberíamos aprovechar. Salvador, gracias. Como cualquier colombiano, anhelo la paz, especialmente la paz para mis hijos, las nuevas generaciones. Pero anhelo una paz que sea digna para las víctimas, no una burla para las víctimas. Una paz sostenible, no una paz que nos lleve a venganzas, a retaliaciones, porque no se pasa bien. Vamos a mirarlo. Álvaro Villarraga, gracias también. Sí, y yo quisiera agregar, lamentablemente los anhelos de paz preocupan mucho el que haya quienes se opongan al proceso de paz, inclusive que hagan unas propuestas que significan volver a la guerra. Ese debate lo podemos dar también. Como es el tema del uribismo. Inclusive a la guerra no solo interclar, sino incluso internacional. Es legítimo que no haya paz, pero no cualquier... Gracias, está bien. Pero no al precio de volver a la violencia, a la guerra, y eso no solo interna, sino internacional. Señores, a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m. para seguir adaptando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, petición de ustedes, a las 11 y 30 de la noche. Es una próxima oportunidad. Expreso Bolivariano, vamos por Colombia. Presentó 360 grados. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ahora! 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 Gracias.